Hola Sahel, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente de Querétaro desde Planeta Querétaro ¡Saludos! Soy Kalei Un saludo para Diego Plan B ¿Te gusta Johnny Depp? ¡Mucho! Está muy guapo ese muchacho Muy, muy guapo Déjenme pongo música porque siempre necesito tener música ¿Qué programa fue los dos? Saludos desde Oaxaca, gracias Qué bueno que les gustó, que les gustaron los programas Lo que sea de cada quien la neta es que estábamos nerviosones estábamos pues asustados porque era algo algo o no para nosotros este, pero nos pusimos un poquito tranquilos Monja y yo en el momento en el que vimos caras conocidas, por ejemplo DJ Zabalito quien siempre está siempre con nosotros en el club este, cuando estaba Pato que él anda con el perro Guarumo este, y Burgo siempre a un lado de nosotros apoyándonos entonces por eso como que medio nos tranquilizamos y bueno, pues los de Guerra de Chistes la verdad es que son otro pedo entonces por eso este, salió como salió gracias a Dios el programa Un beso hasta el DF este, estuvieron buenísimos los programas gracias qué chido que les gustaron saludos desde Houston mira, ya tengo familia saludos gracias a la gente que se está conectando ahorita saludos a toda la gente de Acapulco qué rico ¿cuántos años tienes? 25 ¿por qué no dijiste maldiciones? fíjense que sí soy mal hablada soy maldiciente y todo pero el personaje no lo es entonces la neta este, el personaje nació para para hacerlo más infantilón entonces no quería moverle mucho este, aparte desencantada es una pobre princesa que que la alburean y todo pero ella no lo entiende está un poco sonce entonces quería que fuera dentro de de su mismo personaje y que no le cambiara mucho dijo una que otra cosita pero yo creo que este así era como debía de ser no, no quería que cayera en lo en lo burdo me encanta tu cabello ¿apoco no se lo come? ¿los de Cuernavaca son menos o que no? saludos a toda la gente de Cuernavaca a ese pasto admiramos mucho gracias Adri muchísimas gracias Disney que que acaba te lo emete es que no leía antes perdóname saludos para Anafe Rodríguez gracias porque ya estoy viendo que hay mucha gente que que repite tweet cams conmigo que se quedan conmigo gracias saluditos para Raúl gracias a la gente que les dice que me gusta que les gusta el personaje si es el desmareo ahora en guerra de chistes estábamos cagados de la risa porque no sé los que lo alcanzaron a ver ahora le empezamos a deshacer el 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 ¿cómo se llama? más bien la escenografía le empezamos a deshacer entonces todos en el estudio estábamos cagados de la risa porque si nos divertimos muchísimo muchísimas gracias Fer gracias Eric que hubo un personaje en guerra de chistes gracias ¿de dónde nos ven? ya saludé a gente de Querétaro gente de Oaxaca gente de Acapulco del DF huevos amé esa parte bueno a desencantada se le salió cantar huevos se le salió gritarle un poquitito no con maruche en el aeropuerto híjole ese día no había comido nada por lo mismo ese día el miércoles en el que grabamos me dormí a la una de la mañana y me levanté a las dos y media o sea se dormí que una hora y media si no es que menos este entonces no había comido nada por lo mismo como tenía mucho nervio dije híjole lo que coma me va a doler la panza hasta las tres y pelos de la tarde que fue cuando pude comer marucha saludos a Santiago Nuevo León que tu personaje es más Disney y si acá va Telemete exactamente digo tampoco es así todo blanco pero tampoco quería que cayera en lo burdo quería que fuera algo muy diferente y la neta es que el programa se acopló muy chido porque quien ha visto guerra de chistes pues dicen lo que quieran pero se portaron muy chido con desencantada me gustó saludos a Andrea de Mexicali a toda la gente de Veracruz saludos hasta Costa Rica muchísimas gracias que onda engreamos tu forma de ser gracias Lupita siempre te mando saludos y besos gracias porque tú también siempre estás en mis tweet cam y quedo un juego de encantados lo voy a hacer lo voy a hacer en el programa tengo ganas de ponerle borra a mucha gente encantándolos y hacer un despapalle pero de los buenos saludos para Mexicali saltillo ¿cuál es el personaje que disfrutas más desencantada? él tenía bueno para la gente que no lo conozca yo tenía un personaje este el de la perra loca pero me dolía mucho el momento de hacer la la voz entonces por eso empezamos a sacar un poquitito la perra loca que ya no salía en el programa del club porque pues por lo mismo porque cada vez me dolía más después al siguiente día batallaba para hablar se me cerraba la garganta entonces era un pedo y medio saludos desde 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 la paz que chido ese borreo bien manchado contigo es chau hombre no se apuren saludos desde Colombia ¿a poco no te lo? ¿a poco no te lo comes? para San Luis Potosí se los mando ya es tarde saludos a toda la gente de Colombia siempre estoy en tu tweet cam gracias si es cierto Blanca Lili si es cierto y nunca me pelas lo que pasa es que va muy rapidito se va cambiando bastante rapidito vi la segunda parte de guerra de chistes cuando gritan encantada eso me cago en la risa porque cuando te encantan ahí si ya te fregaste te pueden hacer lo que quieran pero te estás encantado saludos a la gente de California saludos desde Venezuela al DF desde Ciudad Juárez saludos a toda la gente de Chihuahua ponte el vestido de la desencantada no lo tengo no lo tengo gracias Ivonne Rojas siempre también veo que están escribiendo muchas cosas de mi gracias es show pero ya reconoce te enojaste no, no me enojé pero me saqué de onda dije ay, qué caray va a haber pedo en el ejido pero no, no qué tal los besos del borrego ay la desencantada o sea, metí el hocico para no sentir el beso en la mesa saludos desde Sinaloa saludos a París cállate cuál París Morelia Guadalajara saludos a Durango a Costa Rica ay Dios quién sabe según yo las lavanderas iban a estar por allá si no me equivoco por Costa Rica según yo saludos a la gente de Puebla qué bonito pelo Ingrid muchas gracias en el DF tienes gracias quiero agradecerle a Grace Bipolar quien es una persona que me sigue en Twitter y sentí bien bonito porque cuando terminamos de grabar Guerra de Chistes Pepe mejor conocido como el monjetón o el príncipe dorro y yo íbamos saliendo de los estudios de Telehit para irnos corriendo a volada al aeropuerto y regresar al programa El Club y estaba Grace Bipolar y si mal no recuerdo Carlita estas dos personas estaban esperándonos afuera de los estudios sabrá Dios cuánto tiempo nos esperaron porque en ningún momento dijimos a qué hora íbamos a salir dónde mero estábamos y todo y ellos nos estaban esperando ahí en México se siente bien chido la verdad muchísimas gracias les mando un beso salud ¿cuándo van con las lavanderas? no lo sé pero sí hay este sé que por ahí hay una propuesta de ir con las lavanderas oye ¿por qué saliste primera vez con la peluca rubia cuando eras desencantada? ah Rayalito hola este ¿por qué? ah porque Burgos me decía flaca tú ya tienes mucho rato intentando sacar ese personaje no lo has sacado por una cosa o por otra necesito que lo saques mañana ya entonces fui a buscar pelucas y no había ninguna que me gustara más que una muy maricona que era una pelo güero de dos chongos con unos mechones rosas que de hecho hoy se la puso el príncipe dorro este pero ya no me gustó el conjunto porque me decían que era un hada me decían que era de todo menos una princesa entonces tuve que volver mandar a hacer el vestido que se viera un poquitito más elegante el peinado más bonito con su carel que no se viera tan este vaya que desde un principio lo vi ya se dijeran es una princesa ya muy desencantados sí, sí, sí no, no, no ¡Gracias!